Yo soy Matías Melendi, el chico que está comiendo al lado en la foto y hoy vamos a hablar de Dart y por qué yo considero que es el corazón de Flutter Arranquemos con una overview del lenguaje Bueno, Dart es un lenguaje de programación de propósitos generales lo que significa que no estamos limitados por ningún dominio específico podemos trabajar sobre los dominios que querramos Es orientado a objetos Es estáticamente tipado por definición pero tiene anotación de tipos opcionales es decir, que puede inferir el tipo de variables o parámetros en nuestras funciones o métodos Soporta tipos genéricos, también conocidos como generics y tiene un manejo de asincronismo bastante amigable del estilo Async Await como vemos en las últimas versiones de Havascript Un detalle súper importante y va a ser el foco de esta charla es que según Google es un lenguaje que está optimizado para el desarrollo de UIs Tiene casi 10 años de vida Sí, fue presentado en 2011 Es diseñado y mantenido por Google Pero es de código abierto por lo que no solo podemos ir y inspeccionar cómo el lenguaje está hecho sino que también podemos participar de la construcción del lenguaje Un detalle no menor es que Gilad Braca formó parte del equipo DART y fue el encargado de escribir la especificación del lenguaje Gilad es una persona muy reconocida en el ambiente de la programación y más específicamente en el desarrollo de lenguajes de programación Tiene mucha experiencia en ese sentido Ejemplos de esto Son Strongtalk Newspeak Son dos lenguajes en los que él colaboró muy activamente Bueno, ya hablamos un poquito de DART Ahora hablemos un poquitito de Flutter Flutter es un framework que facilita la construcción de UIs Es considerado multiplataforma ya que con una única tecnología podemos crear aplicaciones tanto para dispositivos móviles ya sea Android o iOS aplicaciones web y también aplicaciones de escritorio o desktop es un framework que está escrito en su mayor parte en DART y bueno, por otro lado en C++ esta parte de C++ es el Rendering Engine que tiene muchas particularidades como, por ejemplo, no comparte librerías nativas de IOS y de Android que, bueno, en general es lo que otros frameworks hacen pero bueno, Flutter no y medio que se independizó del resto, ¿no? puede hacer lo que desea y no está atado a lo que iOS o Android diga, ¿no? diga o quiera bueno hablamos de DART, de Flutter mencionamos anteriormente que DART es un lenguaje que estaba pensado o que facilita la creación de interfaces de usuario pero no dijimos por qué, ¿no? o al menos todavía así que vamos a ir analizando un poquito por qué bueno básicamente la justificación o la idea atrás de este concepto viene de viene basada en dos ramas, ¿no? por un lado es que DART facilita la creación de herramientas de desarrollo ¿si? y por otro lado que DART es rápido y corre sobre múltiples plataformas ¿si? vamos a vamos a ver entonces que los argumentos más más grandes es que es bueno para desarrollar y es bueno para para ser deployado digamos, ¿no? para desplegarse en ambientes productivos veamos un poco más de DART en el desarrollo ¿si? en el desarrollo de aplicaciones vamos a arrancar con con un detalle muy muy importante de DART y es que tiene su propia Virtual Machine ¿si? no como quizás otros lenguajes que se basan en VMs de de otros lenguajes como como ser en la VM de Java o demás DART tiene la suya está construida en C++ ¿si? y se complementa con un compilador Just-in-Time que que bueno que ya vamos a ver nos ayuda a mejorar nuestra experiencia de desarrollo ¿si? no solo porque podemos construir herramientas sobre eso sino también porque colecta información que nos va a servir después tanto para herramientas como DevTools o herramientas como Devuggers ¿si? el Sheet Compiler bueno DART posee un compilador Just-in-Time que como les mencionaba antes nos va a facilitar muchas muchas cosas a la hora de desarrollar ¿si? y que para mí una de las de las cosas más valiosas que nos da es el Hot Reload ¿si? la verdad es que cuando uno está desarrollando aplicaciones móviles y necesita ver por ejemplo cambios rápidos sobre no sé un botón que pusimos o el color de una pantalla o cosas por el estilo ¿si? Hot Reload es una herramienta fundamental ¿si? necesitamos ese feedback inmediato necesitamos ver que las cosas cambiaron y que cambiaran como nosotros queríamos que cambien ¿no? así que Hot Reload es clave y bueno gracias al Sheet Compiler es posible ¿si? WebDev Compiler hablábamos de que Dart podía correr en múltiples plataformas ¿si? la web no es una excepción y y bueno el desarrollo web tampoco ¿no? WebDev Compiler lo que nos permite es compilar nuestra aplicación Dart en código Javascript ¿si? que es un poco más liviano ¿si? y que bueno habilita la creación de features tales como Fast Refresh ¿si? que básicamente debe recargar la página un poquito más rápido que no se compara con Hot Reload pero también es útil Analyzer bueno esta herramienta para mi también es es fundamental ¿si? ya viene dentro del ecosistema de herramientas del lenguaje y básicamente se encarga del análisis estático de código ¿si? nos permite entender a través de errores o advertencias distintos tipos de información ¿si? si estamos escribiendo bien nuestro código si estamos cumpliendo con guías de estilos y cosas similares ¿si? así que también otra herramienta clave ¿si? que ya viene con el lenguaje una una particularidad de esta herramienta es que por definición nos permite configurarla ¿si? para que la podamos usar de la manera que nos quede más cómoda a nosotros ¿si? Análisis Server es una herramienta que se para encima de Analyzer ¿si? y expone una interfaz para que otras herramientas ¿si? y puedan consumir la información o el output de Analyzer y nos permitan tener herramientas mucho más poderosas mucho más útiles en nuestro día a día del desarrollo ¿si? como ser las ideas por ejemplo ¿si? que utilizan Analyzer para por ejemplo mostrarnos errores de compilación o warnings o cosas del estilo JetBrains por ejemplo usa Analyzer para su plugin de Dart ¿si? en donde bueno nos muestra este tipo de alertas ¿no? Dart en producción hablemos un poquito de de qué pasa con Dart a la hora de ser usada en ambientes productivos bueno vimos que Dart posee algunos compiladores que nos facilitan el desarrollo así como existen esos también existen estos otros que nos aseguran que nuestro código va a ser más liviano más rápido ¿si? que se va a poder correr en distintas arquitecturas para lo que es dispositivos móviles y dispositivos de escritorio Dart posee el AOT compiler o Ahead of Time compiler que nos da principalmente dos funcionalidades importantes ¿si? a la hora de desarrollar aplicaciones más que nada móviles creo yo que es donde más importa que son tiempos cortos de carga inicial y consistentes ¿si? es decir que cuando deployemos una aplicación en un dispositivo móvil la primera vez que cargue va a ser corta ¿si? va a ser lento el tiempo de carga es decir no vamos a tener una pantalla en blanco por 5 segundos o lo que sea ¿si? y que va a ser consistente significa que si la primera vez tardó menos de un segundo bueno las próximas va a tardar exactamente lo mismo ¿si? no es que la primera vez que cargues la aplicación va a tardar más y el resto menos ¿si? va a ser lineal y eso es creo yo muy importante porque te da una experiencia de usuario superior bueno este código máquina que genera el Head of Time compiler ¿si? se corre en un runtime especial de Dart ¿si? y como detalle así implementativo usan Garbage Collector Generacional y Fast Object Allocation ¿si? que bueno que también lo hacen súper súper performante hablamos de dispositivos móviles hablamos de aplicaciones de escritorio también tenemos que hablar de la web ¿si? es una plataforma que hoy en día alcanza creo yo la la gran mayoría de usuarios ¿si? de aplicaciones Dart cubre ese hueco también y nos permite desplegar aplicaciones web también de manera productiva por medio de otro compilador que se llama Dart2js ¿si? que que bueno compila código Dart a código JavaScript súper minificado ¿si? minificado y compactado y bueno tiene algunas particularidades como que usan el técnicas de eliminación de códigos y esas cosas saca provecho de todas esas herramientas para convertirse en un framework que no solo es amigable para el desarrollo sino que también favorece el desarrollo multiplataforma ¿si? ¿qué les parece si vemos un poquito de esas herramientas en acción? bueno creé un proyecto Dart muy simplón ¿si? tiene un único archivo .dart que es Dart el corazón de Flutter en este archivo hacemos algo muy sencillo que es solo imprimir hello world en el standard output ¿si? ¿qué les parece si arrancamos viendo por ejemplo cómo funciona analyzer y análisis server vamos a empezar con Dart analyzer ¿si? le vamos a decir que analice todos los archivos Dart que están dentro de la carpeta bin ¿si? bueno pequeño typo analyze bin bien cuando corremos Dart analyze sobre la carpeta bin no encuentra ningún error ¿qué les parece si provocamos un error? ¿si? como verán la id ya me está notificando ¿si? esto por lo que ya comentábamos de análisis server ¿si? vamos a correr analyze de vuelta y nos va a decir que hay un error en el archivo dart en corazón de flutter punto dart en la línea 2 ¿si? y bueno y nos dice hasta el carácter 3 nos da un error súper descriptivo que es que la función print con doble t no existe ¿si? y nos da una posible solución al problema ¿no? si no existe quizás alguna librería lo define y no la estás importando ¿no? bueno genial imagínense que arreglamos este error volvemos a correr analyze y no encuentra el problema una cosa que también les había comentado es que este comando analyze es posible configurarlo para que de alguna manera nos sea favorable ¿no? imagínense que yo por algún motivo ¿si? no quiero que analyzer pueda correr sobre dartelcorazondeflutter.dart porque es el archivo rebelde ¿si? no queremos que nos digan cómo escribir código en ese archivo vamos a poner una regla ¿si? para analyzer que excluya ese archivo ¿si? y vamos a ver cuál es el resultado por un lado nos dice que no hay issues ¿si? y bueno tiene sentido porque no hay issues pero ¿qué pasa si ahora provocamos el mismo error que habíamos provocado antes ¿si? volvemos a correr analyze y nos dice que no existe error ¿si? también como verán no nos está marcando con colorcito ¿si? colorcito rojo que print con doble T no existe ¿si? bueno todo esto se da gracias a la interacción entre analyzer ¿si? y análisis server que bueno que está siendo aprovechado por WebStorm ¿si? el ID que estoy utilizando actualmente y y bueno me está excluyendo este archivo ¿si? al momento de analizar bueno vamos a revertir esa regla provocamos un error le damos save y de nuevo nos está marcando con colores ¿si? si se fijan en la burbujita que nos abre ¿si? nos da exactamente el mismo error que nos daba analyzer en la consola ¿si? eso es por lo que antes comentábamos que que bueno análisis server hace de interfaz entre las las librerías o plugins que puedan desarrollar las ID para soportar DART como lenguaje y analyzer que es la librería que que se encarga o el programa que se encarga de el análisis estático de código bueno vimos cómo funcionan estas dos herramientas en conjunto las vimos en combinación con con nuestra ID ¿no? WebStorm ¿si? lo cual está buenísimo y también nos dimos el lujito de poder probarla en línea de comando otra cosa interesante de la que hablamos fueron los compiladores y por casualidad DART en línea de comandos nos provee una forma de compilar a través de comandos bueno acabo de tirar el comando DART compile menos H para poder ver las opciones de compilación que tenemos básicamente tenemos ahead of time compiling executable sheet compiling js y bueno kernel snapshot ¿si? de kernel snapshot no hablamos per se pero pero está ¿qué les parece si hacemos una pruebita de cómo DART compila a javascript ¿si? el archivo DART del corazón de flutter y luego escupe el output en DART to js punto js tiramos el comando refrescamos acá el directorio y vemos que mágicamente apareció un archivo DART to js con extensión javascript y un archivo de dependencias ¿si? vamos a ver qué tiene este archivo uff un montón de cosas aproximadamente dos mil quinientas ochenta líneas más o menos un montón solo para imprimir hello world ¿no? ¿qué les parece si probamos? correr hello world ¿qué les parece si damos una vuelta más y probamos el compilador de DART a javascript pero pero ahora minificando ¿si? vamos a agregarle la opción menos m al comando que ya habíamos corrido y vamos a cambiarle el nombre del archivo solo para para bueno para distinguirlo del anterior bueno nos compila el archivo refrescamos el directorio y vemos que aparece el nuevo archivo con javascript super minificado y feo vamos a ir hasta abajo vamos a comparar más o menos la cantidad de líneas que tiene de diferencia entre el no minificado y el minificado está bastante bueno se ve que hay una amplia diferencia dijimos que este tenía aproximadamente 2580 líneas y si vemos el minificado tiene aproximadamente 1150 líneas interesante lo redujo a más de la mitad de línea de código también deberíamos poder ejecutarlo de la misma manera ejecutamos en la anterior dar2js minifile también imprime hello world o sea que el output de nuestro programa no cambió lo único que cambió fue que uno estaba minificado y el otro no bueno muy interesante todo esto podríamos poderíamos compilar nuestro programa a un ejecutable entonces en lugar de usar el compilador yes usamos el compilador exe y le vamos a decir que nos compile ese a un archivo que se llame dart2x punto exe bueno miren que interesante nos genera un ejecutable si en base a nuestro código dart muy bueno y bueno como se imaginarán podemos seguir si podemos seguir utilizando el sheet compiler el head of time compiler y demás algo que a mí en particular me resulta muy interesante es que no tuve que instalar nada extra si esto me bajé las herramientas de desarrollo que vienen con dart si y no tuve que hacer nada más que eso si estaba todo al alcance de mi mano si sin esfuerzo alguno se integró con mi IDE solo instalándole un plugin y salimos andando si no hay mucha más magia que esta bueno volvamos a la presentación bueno conclusiones vamos redondeando la charla dart es performante si nos sirve para para desplegar nuestras aplicaciones en múltiples plataformas también es bueno a la hora de desarrollar facilita la creación de herramientas podemos hacer cosas más sofisticadas y más útiles no solo para usuarios finales sino también para desarrolladores y finalmente flutter aprovecha las bondades de dart al máximo al ser un framework y un lenguaje desarrollados por la misma entidad bueno se aprovechan mutuamente y se nota bueno espero que la charla les haya gustado y les haya servido y bueno nos estaremos viendo la próxima saludos saludos